Gracias por dejarme dar la charla. En verdad, esto estaba preparado más como un workshop que una charla. Es algo así a lo que le estaba dando vuelta. Pero como he visto la charla de Carmen, que me ha parecido súper interesante y está relativamente relacionado. De lo que vamos a hablar aquí es de alternativas, sobre todo, a los servicios que usamos a día de hoy, como ha comentado antes, las aplicaciones. No podemos quitarnos de las aplicaciones y demás. Bueno, hay de algunas cosas que sí que podemos encontrar alternativas y que no nos cambian mucho la vida, que podemos hacer de forma relativamente sencilla y sí que podemos aumentar mucho nuestra privacidad. Antes de nada, yo soy Sergio Caseros, trabajo como Mobile Architect en Workline, haciendo Android y iOS. Y, bueno, como os digo, os voy a hablar un poquillo de estas cosas. Lo primero de todo es saber por qué. O sea, por qué privacidad y demás, por qué hacer cosas pensando en nuestros datos y todas estas cosas. Porque siempre decimos lo mismo. Bueno, yo no tengo nada que ocultar. O sea, yo no sé si vosotros habéis tenido esta conversación con algún familiar o algo, pero a mí qué más me da. Pues si esto es... ¿Qué más da? Si yo no hago cosas turbias. Yo... Es que no me importa. Ya no solo es que tengan estas empresas así enormes, tengan tu información y demás, que es una cosa que, bueno, pueden hacer con ellos lo que quieran, sino que no pensamos en que les pueden robar la información. O sea, a ti, tú cuando entras en, como hemos comentado antes, en el tema de las cookies y demás, como tengas una cookie de más o haya un problema en el navegador, que haya un bajo o lo que sea, te roban una cookie de sesión o algo y ya la tenemos liada. O sea, no solo es... Es que no tengo nada que ocultar. No solo eso, sino que también robo de contraseñas por ingeniería social. O sea, cuantas más cosas sepan de ti, es que es facilísimo. O sea, a día de hoy, y más con las contraseñas que la gente suele poner, hasta que no llegue el nuevo estándar de pasquis y eso que llega a todo el mundo, es muy fácil. Es que es muy fácil, es la realidad. Y luego después, posibles brechas de seguridad. O sea, a todos nos llegan mensajes de, soy el Santander y tienes no sé cuántos euros retenidos, o soy de correos y tienes un paquete, lo que sea. Esos datos salen de algún sitio. No es que hagan un for y se manden a todos los números, que bueno, a lo mejor alguno lo hace. No, es que hace un mes y medio a la DGT le robaron 50 millones de... Los datos de 50 millones de usuarios. Y al Santander no lo saben porque ni siquiera lo han publicado. Y al BBVA, tuvimos el mayo negro, creo que fue, o mayo o abril, que yo no conozco ninguna empresa que no fuese caqueada. O sea, fue una auténtica locura la ingente cantidad de datos que se robaron. Claro, si los datos están allí, como decía antes Carmen, y si está la tarjeta de crédito, pues eso que se llevan. O sea, es que hay que tener mucho cuidado donde ponemos los datos. Sobre todo por el tema de que comentamos antes, los terceros. Porque la gente cuando piensa en privacidad, piensa en Google, en Amazon, en Apple, en Meta sobre todo. Pero no piensan en los terceros. Terceros que en este caso aquí no se ve, pero son 796. Y si os ponéis a buscar, pero no solo de esta web, he cogido el diario .es, pero da igual. El mundo, son 918. O sea, da igual. Estas empresas ni siquiera sabemos las que son. Si os ponéis a buscar, yo me puse a hacer una búsqueda, cogí 20 al azar y las 20 estaban en paraísos fiscales. O sea, es que son empresas que se dedican únicamente exclusivamente a traficar con datos, como comentaba antes Carmen. O sea, lo único que hacen es cojo datos, los vendo, y hacen cosas muy turbias con las cookies que tienen. Luego después tú ves las cookies, porque al final la cookie, ahí puede meter un poquillo más o menos lo que les dé la gana, sobre todo cuando es cierto que los navegadores ya tienen limitados los permisos y demás. Pero aún así se buscan las triquiñuelas para poder compartir cookies entre webs y demás. Es un poco turbio, ¿vale? O sea, no solo es Google, Amazon y ya está, ¿vale? Entonces, a partir de esto, os voy a enseñar alternativas para que, por lo menos, vuestros datos más personales, en plan, yo qué sé, mis fotos o la domótica de mi casa, que no esté pasando por un servidor de cualquier país y estén analizando mis datos, ¿vale? A las malas, lo que más necesitáis, porque siempre se suele poner lo típico de una Rafferipi, pero bueno, a las malas lo que más necesitáis es un cacharrito como este, que esto vale 100 euros, ¿vale? Que es para montarte un servidor en casa. Encima, esto ni siquiera gasta. O sea, yo llevo tres años con uno de estos y me habré gastado, no sé, son 50 céntimos al mes o así. O sea, esto no consume nada, tiene un TDP de 10 vatios. O sea, que no cuesta dinero tener esto en casa, ¿vale? Insisto, voy a intentar dar tips lo más sencillos posible, ¿vale? Para que por lo menos algo al salir de aquí podáis usar. Empecemos por una de las aplicaciones que más usamos en nuestro día a día, que es el navegador. Hay una web que es muy interesante, que se llama privacytest.org, podéis entrar. Básicamente ejecutan test de privacidad para todos los navegadores más o menos conocidos. De hecho, ahí habrá algunos que ni siquiera conoceréis, como LibreWolf o Mulivad y demás, que no lo conocen ni Perry. Pero, bueno, le hacen test a un montón de navegadores. A día de hoy, ahora mismo, el navegador que pasa más test es Brave, ¿vale? Esto puede cambiar. Brave, no sé si lo sabéis, pero un navegador open source está basado en Chromium. Que encima te da otra ventaja, que al estar basado en Chromium, pues si tú tienes Chrome o Edge, pues los plugins te valen también. De igual, es una cosa que siempre es una barrera que suele... O sea, cuando tú te quieres pasar a otro navegador, por ejemplo, a Firefox o... Voy a hablar de LibreWolf, que LibreWolf es un fork, por así decirlo, de Firefox. Claro, si tú estás acostumbrado a tus plugins y demás, es más complicado basarse. Pero a Brave, la verdad es que es facilísimo. Y es la acción más sencilla de toda la charla, porque simplemente hay que darle a descargar y ya está. O sea, tú te lo descargas, puedes importar los datos desde uno a otro y además te llevas muchísimas cosas gratis. O sea, te llevas como que te bloqueas cookies de terceros, te llevas los cookie walls, se los carga a todos, o sea, por defecto. No tenéis que darle a aceptar a nada, bloquea todas las cookies. Porque eso es otra cosa que comenté antes cuando hice la pregunta, es que aunque tú pagues en los cookie walls estos, o sea, que tú le pagues al diario .es, las cookies las instalan igual. O sea, es que les da exactamente igual. Ellos te dicen, no, protegemos tu privacidad si pagas. Y son mentiras. O sea, es que nada más que hay que darle al botón derecho, como ha dicho Carmen antes, y ver que las cookies siguen ahí, aunque tú hayas pagado. Es una cosa que, en fin. Esta es la opción más sencilla. La vamos a descargar y ya tenemos un navegador. Si no os gusta este y queréis algo basado en Firefox, tenéis LibreWolf, ¿vale? Que creo que ahora mismo es el segundo en cuanto a privacidad. Vamos a la siguiente, domótica. Aquí hay un problema de la leche. Os lo digo yo que tengo más de 90 dispositivos en casa. Todos los dispositivos, absolutamente todos, hacen request a sus servidores trackeando cada X segundos. Si el estado, lo que está haciendo, no sé qué. Ya no hablemos si tenéis Alexa o Google Home, que entonces ya es que es una locura eso. Luego os lo enseñaré. Pero, claro, a mí no me interesa que una empresa cualquiera tenga, sepa qué luces tengo yo encendidas. O sea, que me parece hasta sádico. No sé, o sea, yo que sé, ¿para qué quiere saber eso? No sé. Bueno, pues tenemos una alternativa que es Home Assistant, ¿vale? Home Assistant, de hecho, el año pasado fue el segundo repositorio con más crecimiento en GitHub en general. O sea, por detrás solo de Visual Studio Code. Y es open source, por supuesto. Lo podéis poner en el cacharrito que os he dicho antes. Es súper fácil de usar y lo mejor que tienes con Assistant, aparte de que es open source y de su filosofía, es que es compatible con todo. O sea, da igual lo raro que sea el cargador del coche eléctrico que tengas o la bombilla que tengas, es compatible con absolutamente todo. Y lo que te permite es tenerlo todo en local. No tienes que llevarte nada afuera. No hay un servidor. O sea, no tienes que hacer push de tu información a ningún sitio porque todo lo puedes gestionar local. Y lo mejor es que integra, como digo. O sea, tienes un termostato detado, tienes un inversor de placas de Huawei y tienes unas bombillas de Philips. Yo qué sé. Puedes sincronizarlas y coordinarlas todas. Es potentísimo, por eso tiene tantísimo crecimiento. Y además está súper chulo. Esta es mi instancia. Obviamente, la cámara la he ocultado. Pero aquí, como podéis ver, yo os he puesto toda la calefacción. Puedo verla, puedo encender las luces, las persianas aquí que las puedo bajar y subir porque yo, como os comentaba, tengo muchísimas cosas domotizadas en casa hasta el comedero de Fígaro, de mi gato, y el bebedero también. Pero bueno, como os digo, te va muy guay porque puedes aglutinarlo todo y te puedes hacer los paneles que tú quieras. Mira todas las integraciones que tengo yo. Porque claro, cuando yo empecé con esto, yo tampoco tenía ni idea. Entonces, yo empecé a comprar cosas, por lo típico, que compras en Amazon una bombilla de 5 euros y luego después compras otra y acabas teniendo un montón de integraciones. Y lo guay que tienes con Assistant es que, además, ya cuando yo lo empecé a usar, sí que tienes que usar línea de comandos. Ahora no, ahora está todo con la UI, es súper sencillito, súper cómodo. La verdad es que está súper, súper, súper bien. Vamos a la siguiente, Google Drive. Archivo, fotos y copia de seguridad. O sea, hay una cosa que me da muchísima rabia sobre todo el tema de las fotos y es que no solo estás pagando con los servicios, sino que los utilizan para mejorar sus modelos. O sea, que es una cosa que, vaya tela, que utilicen tus fotos y las fotos de nuestras para sus modelos de inteligencia artificial y demás mejorarlos y eso a mí me pone un poquito de los nervios. Entonces, tenemos alternativas que son open source también. Que las podemos, el hostear, las podemos meter en nuestro cacharrito y que es que, o sea, de verdad, esta, que es Nextcloud, es que funciona hasta mejor. O sea, es que es una pasada porque tú puedes compartir con tus familiares y todas estas cosas. Todas las features que se te puedan imaginar las puedes meter. Además, tienen un marketplace que puedes ir añadiendo aplicaciones. Por ejemplo, por defecto, para las fotos, no tiene una vista de mapa de dónde te has hecho las fotos y demás. Pero tienes una aplicación, o un plugin, por así decirlo, que tú lo añades y te coge todos los metadatos de todas las fotos y te los pone todos en el mapa, te los pone también cronológicamente. Está súper guay. También tiene incluso hasta para sincronizar las pestañas del navegador. O sea, es una locura. Está súper guay. Y bueno, la pinta que tiene es, yo qué sé, como un Google Drive. O sea, no tiene mucha chicha, tienes calendarios. O sea, es que tiene lo que se te puede imaginar. La verdad es que está súper, súper bien y esto, insisto, es el hosted y es que es una cosa que en un segundo lo tienes y es súper, súper cómodo también. Vamos a la siguiente. Las películas, las series y el multimedia. Aquí ya no es una cuestión tanto de privacidad y demás, sino que en este caso también estamos hablando de la calidad. O sea, si una persona como yo que yo no suelo ver muchas películas ni series, pero cuando veo una me gusta verla bien, como yo suelo decir. La calidad de los servicios de streaming, para la gente un poquito, perdóname, gilipollas como yo, no es todo lo buena que es esto. Entonces, tú sí tienes un buen Blu-ray y demás, pero yo qué sé, al final no voy a ir con un Blu-ray por ahí. Yo no voy a decir que descarguéis series y películas de por ahí, pero no vas a ir con 10 Blu-rays por si quieres ver una película. Pues para eso tenemos Plex, que Plex se puede ser costear también. O sea, de hecho, Antonio debe conocer Plex bastante bien. Se puede ser costear, como digo, tú lo metes y luego después las películas que tú tengas, pues nada, tan sencillo como las ves como si estuvieses en Netflix. O sea, yo por ejemplo tengo en casa pues las películas que yo tengo, pero las puedo compartir con mis padres y demás porque tiene aplicación para Android TV, para Android, para iOS, para Apple TV, tiene web, tiene absolutamente de todo y ellos no tienen ni idea de programación. Evidentemente mis padres no tienen ni idea de programación, simplemente buscan, ven la película y ya está. Vamos a la siguiente, seguridad en casa, videocámaras por así decirlo. Imaginad que queréis poner cámaras en casa por el motivo que sea. Os recomiendo las de Xiaomi, pero las de Xiaomi tienen un problema y bueno, que es el mismo problema de todas y es que comparten absolutamente todo pasa por sus servidores, lo cual es una mierda porque encima que estamos hablando de cámaras de seguridad, o sea, no estamos hablando de lo que decía antes, una serie, estamos hablando de que te van a ver a ti. Vale, pero estas tarjetas tienen una cosa muy interesante y es que permiten instalar una tarjeta SD y obviamente hay varios repositorios en GitHub que son conocidos como G-Hack, dependiendo, o sea, hay varios, G-Hack V4, V5, depende de las features que tú quieras, que simplemente metiéndole a la tarjeta ya se acabó, ya no hay cloud que valga para ellos, ya tus cámaras son locales, solo las puedes ver tú, en mi caso, desde la administración de Home Assistant y nadie más puede tener acceso a esas cámaras y lo mejor de todo es que valen 15 euros y tienen una calidad buenísima y si cogéis alguna oferta o algo así, yo las últimas que compré que fueron para mi tío para su bar me costaron 24, o sea, cuatro cámaras por 20 euros que encima ni siquiera y además son 1080p y demás, están súper bien y es eso, le puedes meter, simplemente con meter una tarjeta SD se acabó, se acabó el cloud, se acabó todo lo que le mete Xiaomi por detrás a estas cámaras y demás, de una forma súper cómoda. Vale, vamos a la siguiente, esta evidentemente no se puede se ajustear en un cacharrito tan chico como aquel, ¿vale? Pero, sí que es cierto que con que tengáis un Mac con ARM ya sí que podéis tirar. Yo no sé en vuestras empresas pero en nuestra empresa por ejemplo nos dejan que usemos chat GPT por motivos obvios, o sea, porque estás compartiendo tu información y tú no puedes coger, copiar y pegar tu código así como así y regalárselo a una empresa estadounidense que vete tú a saber lo que hace con eso. Tenemos una instancia de libre chat que, bueno, tiene como una especie de filtro porque ya usa sus tenants y demás pero también podemos tenerlo en local y es que como ha comentado antes Manu creo que ha sido tenemos Llama, ¿vale? Tenemos Llama y sus 18.000 múltiples versiones pero hay un repo muy interesante que es Llama Web UI que te lo simplifica absolutamente todo. O sea, tú te lo coges, tú te descargas eso, lo instalas, entras en el localhost y ya te puedes descargar el modelo que quieras, puedes usarlo, tienes todas las features prácticamente que tendrías con chat GPT o con Gemini o con, bueno, los artifacts todavía no están de Antropic pero, bueno, no sé, a lo mejor hace dos o tres días que no miro el repo lo mismo y así. Pero está súper guay porque es una forma súper fácil de instalarte un LLM si quieres hacer consultas y demás. Ya digo, con un Mac como este cualquier modelo hasta un 30B puede funcionar. Este tiene 64 GB de RAM y yo un 30B he conseguido ejecutarlo sin ningún problema en local y sin tener que compartir la información con nadie que hay gente que le sube hasta fotos de sus hijos y demás al modelo. ¿Qué es lo que estáis viendo aquí? Por favor. Vale, la siguiente, gestión de contraseñas. Las contraseñas son un peñazo pero como he dicho antes tenemos un problema que es que son facilísimas de hackear si ponemos contraseñas que podamos recordar. Para esto hay un montonazo de alternativas en el mercado que Google tiene la suya con Chrome. Por favor, no le deis a guardar las contraseñas en Chrome porque aunque eso esté encriptado la clave de encriptación se guarda también en el dispositivo en plano hasta hace poco y la pueden coger el que sea y desencriptar todas las contraseñas o sea que no sirve de nada. Apple tiene sus soluciones luego después hay soluciones de terceros tiene OnePass y EnPass hay un montón pero hay una que es libre y es open source que se llama KeyPass. ¿Vale? Esta está súper, súper bien porque está basada en que tú creas una bóveda encriptada un fichero y luego después lo puedes compartir con lo que tú quieras y esto de ver en realidad el fichero la encriptación es bastante buena lo podéis poner si queréis en un Google Drive en plan para tenerlo o en un OneDrive para tenerlo entre los dispositivos o si tenéis Nextcloud como es mi caso pues en el Nextcloud porque realmente la bóveda al estar encriptada pues hombre nunca hay algo 100% seguro pero yo que sé tiene aplicaciones para iOS que como digo es un proyecto open source entonces cada tú simplemente implementas el protocolo por así decirlo para poder leer y escribir en la base de datos entonces bueno esta empresa por ejemplo es KeyPassion este producto también es open source está disponible para iOS para Macos y para iPad y demás y es open source aunque si quieres una gestión avanzada y demás es de pago pero bueno es baratísimo la verdad y luego después en Android la mejor solución que yo he encontrado es KeyPassDroid es una solución que también está muy bien que es open source y la verdad es que mola bastante vale eso son por así decirlo alternativas más o menos así que hemos visto yo creo que cosas más o menos normales que solemos usar y demás pero claro ¿cómo accedo yo ahora a esta información desde fuera de casa? porque yo cuando estoy en casa a mi instancia de Home Assistant pues puedo acceder sin ningún problema pero si yo me vengo aquí ahora donde yo estoy si eso solo lo tengo en local y no lo estoy dando a nadie pues claro ¿qué puedo hacer yo con eso? bueno pues para eso tenemos VPNs ¿vale? VPNs que yo voy a recomendar dos la primera es WireWarp esta es open source es súper fácil de configurar pero tiene algunos problemillas de seguridad en mi opinión como que se basa en que tienes que compartir un archivo de configuración para poder conectarte y demás entonces eso a mí no me acaba de gustar mucho entonces tenemos otra solución que es Tilescale que se pone encima de WireWarp por así decirlo y bueno no lo he dicho WireWarp encima te obliga a abrir puertos y demás en tu router pero Tilescale no ¿vale? Tilescale utiliza si mal no recuerdo el protocolo NAT-P para no tener que abrir puertos ni nada es súper sencillo también es descargarlo y darle a instalar no tiene nada es súper cómodo y ya podéis acceder a todo desde donde desde donde queráis ¿vale? y que sea 100% privado obviamente está encriptado y y funciona súper bien pero todo esto que he dicho no es ni comparable a la herramienta que os voy a enseñar ahora mismo ¿vale? es una herramienta que la potencia que tiene es que la instalas en un sitio en el ordenador ese y automáticamente todos los dispositivos de tu red dejan de enviar tracking que es Pichol Pichol es una herramienta que está se pone a nivel de DNS y bloquea todas las peticiones a una white list que se va actualizando o bueno o varias o lo que tú quieras que se va actualizando con dominios conocidos de empresas que traquean y demás esto es una locura esto es una captura de mi casa un día de las 30.000 records que se hacen 7.000 son bloqueadas o sea es que estamos bloqueando el 25% del tráfico es una auténtica salvajada y eso que ahora tengo Alexa o sea cuando tenía un Google Home esto podía ser el 50 o sea era una locura lo de Google yo no sé ahora si ha bajado un poco la cosa pero lo de Google era una auténtica barbaridad y como digo esto lo guay que tiene es que esto se pone a nivel de DNS es decir que si un amigo vuestro viene a vuestra casa y se conecta al wifi automáticamente también tiene esta protección por así decirlo su móvil todas las peticiones que su móvil mande a dominios de Google o lo que sea o analytics.google todo está bloqueado no hay que hacer configuración esto también es muy potente por si tenéis hijos y queréis hacer control parental porque luego después tú evidentemente puedes añadir tus propios bloqueos de DNS por si quieres proteger o lo que sea o tú dices bueno mira pues yo este tipo de páginas por ética no quiero que nadie pueda acceder a ellas en mi red las puedes bloquear y está súper guay y también es que instalarlo todo es que es de verdad son tres clics de hecho ya es lo último que os voy a comentar es cómo instalar todo esto o sea porque esto es un chorro de cosas aquí que nos ha contado Sergio y cómo lo puedo instalar pues tenemos dos opciones la opción que es un poquito más complicada que es Docker este QR os lleva a un Docker Compose que he hecho para que simplemente os lo descarguéis hagáis Docker Compose Docker Compose App-D o algo así no me acuerdo ahora mismo del comando y ya lo tenéis todo levantado ¿vale? o la gran mayoría de cosas pero si de verdad no queréis ni siquiera no sabéis ni siquiera cómo instalar Docker tenemos una alternativa que también es open source que se llama CasaOS ¿vale? CasaOS es una especie de agregador que lo que hace es darte una interfaz web que es súper sencilla que tú simplemente quieres añadir en Xcloud vale pues me voy a la Store busco en Xcloud le doy a añadir pum y se instala es comodísimo la verdad y bueno la pinta que tiene es pues más o menos así ¿vale? esto es un panel yo no lo tengo porque yo lo tengo con Docker como os he dicho pero vamos es súper cómodo está súper bien ahí tienes un app Store y ahí tenéis todas las aplicaciones que yo he dicho además como está basado en Docker aunque una aplicación no esté también la podéis añadir simplemente añadís el tag del contenedor de Docker y lo va a desplegar lo va a hacer todo y tú no tienes que preocupar más que de disfrutar del contenido por así decirlo o de tus cosas no hay ninguna complicación ni ninguna fricción ni nada por el estilo y ya para acabar referencia de todo lo que os he hablado esta charla la pasaré para que se comparta por las redes sociales y demás aquí están todos una cosa muy interesante es este repo de GitHub que es aquí hay o sea lo que si os ocurra va a haber ahí o sea desde un RP hasta una aplicación específica que reconoce caras de un de un porque usa un modelo de IA concreto que se puede o sea yo he cogido de ahí alguna de alguna aplicación que sí que me ha permitido desde el propio Nook desde el ordenador ese chiquitito que me ha permitido reconocimiento de caras de todas mis fotos es verdad que lo puse a las 2 de la tarde un día y hasta dentro de 2 días a las 2 de la tarde no termino pero bueno eso es una cosa que es verdad que la haces una vez y ya cuando vas añadiendo una foto pues es mucho más rápido evidentemente no las 25.000 fotos que le he pasado yo de primeras que he tardado un montón IA with some self-hosted es bueno yo creo que uno de los mejores repos yo lo tengo anclado siempre como pestaña y ya está espero no haberme cedido mucho y que os haya resultado interesante muchas gracias Sergio por tu charla la verdad que es súper interesante yo te quería preguntar una cosa de novato absoluto que siempre me ha preocupado y por eso al final acabo con servicios en la nube que qué cómo haces para proteger tus datos en tu casa porque siempre puede pasar yo que sé que el disco duro se rompa que cuál es la solución que utilizas tú un RAID 5 o sea al final yo yo tengo va a sonar un poco enfermo vale tengo 48 teras vale de esto pero los tengo encima en RAID 5 o sea que realmente tengo o sea puedo disfrutar de dos tercios de esa capacidad ahora tendría que echarla cuenta pero con un RAID 5 que para mi caso por ejemplo es la mejor la mejor opción de esto supongo que duplica si el RAID 5 lo que hace es que tienes tres discos por ejemplo imaginemos pero la información tú solo tienes disponible dos porque el tercero hace como hashes para que tú puedas recuperar la información que se te vayan todos los discos es muy raro pero si te va uno pues no hay ningún problema lo enchufas y ya está y con respecto por ejemplo ahora que he dicho RAID 5 pues eso implica una inversión y demás yo me eché la cuenta y es que entre lo que pagaba de Apple One lo que pagaba de Google Drive y demás porque ahí metía algunas cosas más los bueno ya si entras en la plataforma de streaming ya que es una locura lo acabas amortizando relativamente rápido además nosotros por ejemplo lo que hemos hecho entre varios amigos tenemos un servidor común que lo lo pagamos entre varios y ya está está súper bien o lo puedes meter en un VPS si quieres lo que pasa que ya lo estarías metiendo en una empresa externa pero tú te puedes coger un VPS un servidor privado virtual de cualquier sitio y hacer todo esto ahí al final y así ya tienes si quieres poner backups pues pones backups y demás y para Google Home y compañía no hay solución ¿para? Google Home y compañía Alexa sí Home Assistant tiene una versión que te permite hablarle y funciona súper bien lo que no tienen todavía es que tú puedas instalar ese film en un Echo Dot por ejemplo pero si tú te compras un cacharrito con un altavoz y con Bluetooth y funciona muy bien porque además le puedes meter un LDM por detrás para todo lo que es la interacción y demás y funciona súper bien se llama Home Assistant Voice muchas gracias vale segunda si estas soluciones alternativas son gratis y no venden tus datos ¿cómo ganan dinero? porque también tienes soluciones para empresas tú te entras en Nextcloud y tienes dos opciones tienes Nextcloud for business y tienes Nextcloud gratis Plex tiene Plex y Plex Pass Home Assistant que tú no te quieres complicar la vida con Home Assistant y no quieres abrir puertos y todas estas cosas ellos tienen un conector para que tú puedas acceder desde fuera y ahí es como ellos ganan dinero la de Home Assistant creo que son 90 euros al año lo que vale Plex Pass honestamente no lo sé y Nextcloud depende de los usuarios que tengas pero Nextcloud tened en cuenta que para empresas es muy potente por ejemplo mi empresa es una empresa de medios de pago tú no puedes poner las cosas los documentos estos así de cómo es implementado el protocolo de lectura de tarjetas de crédito el código ese o lo que sea no lo puedes meter en Google Drive o no les gusta pues lo que hacen es tenerlos en el hostet igual que lo tienes tú en tu casa lo que pasa claro al ser ya for business pues ahí donde está el dinero en el B2B como siempre buenas yo llevo usando Brave creo que un par de años ya por lo menos y creo que durante el último año sobre todo con lo de las las cookies de aceptar me ha pasado varias veces que tienes que desactivar el este porque la página como que se vuelve loca tienes que desactivarlo aceptarlas y volver a activarlo la solución del DNS que has dicho podría ser si te olvidas ten en cuenta que Pichol está a nivel de red o sea aunque tú aceptes las cookies ahí se ha acabado o sea no puede hacer nada porque van a denegar todas esas peticiones ¿sabes? por eso digo que Pichol es la más potente de todas porque es que es de gratis o sea en cuanto lo instalas están todos tus dispositivos y corta todo de forma transparente y tú puedes aceptar todas las cookies si quieres porque no van a poder mandar peticiones de red ¿sabes? ya tengo tareas para mañana sí, sin problema ¿qué memoria micro y sistema operativo tiene el NUC que usas en casa? ese tiene 8 GB de memoria RAM 256 GB de disco duro y un N97 que es un procesador muy basiquito creo que Celeron es como se llama pero es un N97 ¿vale? y me costó 105 euros así o sea te lo pones en Amazon si no quieres comprar en el IEpre en Amazon NUC busca 8 GB de RAM yo lo compré con 8 GB de RAM sobre todo por el tema de las fotos que eso sí que es cierto que el modelo de reconocimiento facial y demás cuando lo pensé sí que es esto pero luego después el resto de cosas no consumen nada porque pensad que Plex lo único que consume es la transferencia de archivos porque en el NUC no estás renderizando se renderiza en la tele o se renderiza en el móvil no en el este o sea simplemente es transferencia de archivos o sea que no necesitas muchísimos recursos yo diría que mínimo 8 GB de RAM eso sí pero cuando yo lo compré que fue hace 4 años o 5 era 8 GB pero es que hace poco el que hemos montado este que he dicho entre amigos que compra de 24 GB de RAM y me ha costado lo mismo 125-150 euros que no son relativamente baratos la verdad y si queréis algo más potente tenéis una Odroid tenéis la Odroid H4 Plus esa que ha salido hace relativamente poco y podéis hasta meter un Bato Cera si queréis o justo jugar a juegos retro y demás está súper súper chulo y podéis jugar a juegos retro y todo con eso hasta Play 2 se puede jugar incluso emula alguno de Wii de PS3 vale para el servicio de cámara ¿se puede grabar en local y al mismo tiempo en la nube? por ejemplo Drive si quiero yo lo que hago es que pues yo no lo tengo en la nube yo lo que hago es que guardo en la tarjeta SD hasta que queda un 10% y luego después sobreescribo y a su vez las detecciones de movimiento las guardo en el disco duro del NAS o sea que hago las dos cosas hago un 24-7 en la SD y luego después si hay detección de movimiento lo grabo en el eso se configura con John Assistant es bastante sencillo grabo en el disco duro para tenerlo porque la SD claro sobreescribe la SD solo tengo 32 gigas de RAM perdón 32 gigas entonces se sobreescribe y ya me he quedado sin ello por eso las detecciones de movimiento me las guardo por si acaso que siempre es el gato corriendo para arriba y para abajo pero bueno yo que sé y la última como de sencillo es usar Piehole si casi no entiendes ni papa de temas técnicos lo más complicado que he hecho es evitar la NAT estricta para jugar online y fue un drama si utilizas CasaOS lo más difícil es darle click a App Store irte a buscar para instalarlo lo instalas y ya la verdad que Piehole es súper cómodo no tiene mucha ciencia luego después es verdad que si quieres hacer cosas más complejas y eso a lo mejor te tienes que meter en el router y cambiar la dirección de NS del router por defecto por la de Piehole que será la dirección IP de tu ordenadorcillo que tengas por ahí pero vamos que es una cosa que no es muy difícil de todas formas yo tenía planteado sacar un vídeo de YouTube explicando todas estas cosas pero por falta de tiempo y demás no lo he hecho pero sí que me gustaría sacar un vídeo de YouTube explicándolo todo tranquilamente aunque hay muchísimos ya pero bueno algunos así con mi toque tranquilamente explicándolo y demás que no entiende se ha oído que no entiende para ver